Yo desde que vivo en China, que el hecho de estudiar medicina china y también de ver cómo se maneja la medicina china aquí, cómo está relacionada con la naturaleza, etc., pues me ha hecho entender algunas cosas que me dan muchas explicaciones a lo que nosotros vivimos en China. Por ejemplo, es el hecho de entender por qué ahora viene una época en la que la mujer va a predominar en los gobiernos, por qué el mundo ahora tiene que ser gobernado mayoritariamente por mujeres. Y encontré esta relación tan interesante junto con la medicina china. Encontré cómo el yin y el yang, a través de estudiar el yin y el yang muchísimas veces, porque el yin y el yang parecen muy sencillos pero no lo son, podía darme a entender, porque el yin y el yang no dejan de ser una herramienta con la cual podemos explicar los fenómenos. Y ahora es el momento en el que la mujer va a tomar poder, pero no un poder como lo hemos entendido hasta ahora, sino que va a tomar, como si dijésemos, la posición en la que tiene que estar en este momento actual de la sociedad, de la humanidad. Y esto lo explica muy bien el yin y el yang. Como yo veo y como entiendo que la mujer empezará a tener un papel predominante en los gobiernos de todo el mundo, y esto es algo que es así porque no puede ser de otra manera, porque es un ciclo el que hemos terminado ahora y empezamos otro ciclo, os lo explico explicándoos también otra vez el yin y el yang. He impreso este anagrama que es fabuloso porque es el clásico yin y yang. Entonces, la parte blanca, la parte blanca es yang y la parte negra es yin. Entonces, ¿veis? El yin y el yang es una sola cosa, no son dos cosas separadas. Si el yang es hombre, dentro tiene una semilla yin. Si el yin es mujer, dentro tiene una semilla yang. Eso quiere decir que la mujer es predominantemente yin, pero tiene una parte yang. Y el hombre es predominantemente yang y tiene una parte yin. Y esto es muy importante porque forman parte de la misma cosa, es la dualidad de lo mismo. Es la dualidad de lo mismo. Esto es muy importante. Tengo un libro aquí que explica muy bien las características del yin y del yang. Entonces, lo vamos a ver desde el punto de vista, como quiero explicar por qué la mujer empezará a tener un papel diferente en este ciclo de la era. Lo vamos a entender ahora desde el punto de vista de cómo es una mujer y cómo es un hombre, que es yin, que es yang. Y viene a decir así, ya veréis. Dice yin es tierra, es la luna, es lo sombrío, es lo turbio, lo interno, la medianoche. Por eso decía yo, yin, la mujer tiene la capacidad de engendrarse vivo dentro de sí. Entonces, esto es una energía muy introspectiva. Es el agua, es lo frío, es lo fresco, es la humedad, es la parte de la mañana donde no le da el sol. Es el otoño y es el invierno, es lo denso, es lo pesado, es la entrada, es lo centrípedo, lo sumergido, es abajo, inferior, es lo interno, es la debilidad también. ¿Os acordáis la debilidad del agua que decía Bruce Lee? Decía, be water my friend, ¿no? Porque el agua es fuerte pero es débil, ¿no? En su forma es débil, ¿no? Pero en realidad tiene mucha fuerza. Es la calma, es el reposo, es la inmovilidad, es la lentitud. Esto es todo lo femenino, ¿no? Es esta parte más yin de la mujer. Y el yang, que es la parte más del hombre, es el cielo, es el sol, es lo luminoso, es lo claro, es lo externo, es el mediodía, es el día, es el fuego, es la calor, es la sequedad, es la primavera y el verano, son yang. Es el chi, que es la energía, es lo sutil, lo ligero, lo que asciende, lo que sale, lo que emerge, es centrífugo. Es arriba, es lo externo, es lo externo, es la fuerza, es el vigor, es la agitación, es el movimiento, la movilidad y la rapidez. Claro, son preciosas las dos partes porque el hombre es expansión, es todo hacia afuera, es una energía fuerte, caliente, es una energía de expansión. Y la energía de la mujer es una energía de introspección, es una energía más densa, más calmada, más lenta. Entonces, esto explica muy bien los fenómenos en los que nos encontramos constantemente en la naturaleza y cómo explica por qué la mujer va a tomar un papel predominante a partir de ahora. Y os explico por qué, porque es muy chulo entenderlo así y yo creo que facilita también la comprensión a nivel de las dos partes, porque no el hombre va a dejar de ser parte del yin y del yang solo por el hecho de que la mujer vaya a mandar más ahora. Os explico por qué. El yang, el yang que es el hombre, que es la fuerza en la expansión, el yin que es la mujer, que es la parte más oscura, más fría, más densa, vale. ¿Qué pasa? El mundo que tenemos creado con la fuerza, con la energía, porque es un mundo que si lo miras desde arriba, es un mundo, sales a la calle, todos son rascacielos, todos son cosas enormes, hemos ido a la luna, vamos a Marte, eso es expansión. Este mundo tan maravilloso que tenemos no podemos crearlo desde una energía de introspección, es un mundo de explosión, ¿no? Hemos hecho 50.000 cosas, somos capaces de volar, somos capaces de ir de un sitio, de dar la vuelta al mundo en muy pocas horas, entonces todo esto está creado con una energía yang. Entonces es una energía rápida de movimiento, de expansión, de fuerza, de salir, ¿no? Por eso es una energía de salida. ¿Qué pasa? Que el mundo ya está hecho, ahora el mundo ya está construido, ya prácticamente lo hemos hecho todo, ¿no? Aunque se sigue evolucionando, pero ya prácticamente lo he hecho todo. Entonces, ¿ahora qué es? Ahora necesitamos a la mujer, la energía yin, porque el mundo se tiene que crear desde una energía yang, pero se tiene que gestionar desde una energía yin. ¿Por qué? Porque si yo lo gestiono desde una energía yang, la energía yang es demasiado fuerte para gestionar. La gestión se tiene que hacer con una tranquilidad, con una pasividad, con una introspección, por eso es el momento en el que el mundo que ya está creado se gestione desde una energía de la mujer, porque la mujer tiene la capacidad de encontrar un equilibrio más neutral. Entonces, eso quiere decir que hasta ahora, pues, porque es así, porque así es correcto y porque todo lo que es está bien, el hombre ha estado aquí, yang, construyendo este mundo. Eso no quiere decir que la mujer no estuviera construyendo, pero mayoritariamente, ¿entendéis, no? Es una energía de construcción, entonces es una energía yang. La energía yang normalmente sube. Cuando yo tengo un calor en el hígado, muchas veces tengo un calor de cabeza. Es una expansión que sube. El fuego sube. Hasta ahora el hombre ha estado aquí y la mujer ha estado aquí. Pero eso tenía que ser así, porque la energía yang es muy fuerte. La energía yang es muy de calor, es muy ascendente. Entonces, normalmente se crea un poco de desequilibrio, pero debía ser así, porque para construir este mundo, las energías debían estar así. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene un momento en el que el mundo ya está construido y ahora la mujer se equilibra en el mismo nivel para gestionar este mundo que ya está creado. ¿Eso quiere decir que el hombre va a estar aquí? No. La diferencia con lo anterior es que ahora las energías se van a equilibrar muchísimo más. El hombre no quiere decir que no vaya a gobernar, pero sí que es verdad que se necesita mayoritariamente de una energía yang para gestionar este mundo. Entonces, se necesitan más mujeres en el gobierno, más mujeres en el poder. Poder entendido desde la gestión, no desde yo tengo el poder. porque la diferencia que tenemos, sobre todo, no la tienen tan... no lo ven como nosotros, es que somos uno. No somos dos, somos uno. Entonces, yo me complemento contigo, tú te complementas conmigo. ¿Vale? No hay mejor, peor. No hay... las cosas son buenas y las cosas son malas, porque el yin y el yang siempre trabajan en unidad. Mira, cuando el yin aquí entra en expansión, pu, 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 va creciendo. En el momento en el que el yang crece, el yin decrece, ¿sí o no? Lo que tiene al lado decrece. Yang en expansión, yin decreciente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en el ciclo en el que el yin crece, y esto es inhabitable, porque son los ciclos de la naturaleza, y el yang entra en declive, que se llama, ¿no? Pero no declive, porque yo ya sé que luego la gente... ya me entendéis, sino que mengua, mengua, pero son dos energías que están constantemente en movimiento. Eso quiere decir que vamos a estar unidos igual, pero simplemente que la gestión ahora es más de la mujer, porque se necesita este tipo de energía para gestionar el mundo, porque el mundo ya está hecho. Seguiremos creciendo, seguiremos inventando maravillosas cosas, seguiremos yendo a 50.000 millones de planetas, pero del planeta Tierra, este ciclo, esta era, tiene que ser gestionado con una energía yin. Es imposible gestionarlo desde una energía yang, porque la energía yang es demasiado expansiva, es demasiado fuerte. Vamos a bajar un poquito esa energía yang y equilibrarla con la energía yin. Por eso es ciclo de vida, esto es así, que la mujer cada vez va a tomar más papel en los gobiernos. Me decía un amigo aquí, un amigo español que trabaja en la embajada, el 12 de octubre estuvimos en la embajada española y le dije, ostras, cada vez conozco más mujeres embajadoras. Y me dice, hay muchísimas mujeres embajadoras ahora, ¿no? Que son las embajadoras, ya no hay tanto, hay mucho embajador, pero cada vez hay más embajadoras. Esto es el signo de que el mundo está cambiando, ¿no? Pero cambiando hacia bien, porque no hay bien y mal. Porque el chino no te diría que el yin es mejor que el yang, ni el yang es mejor que el yin, porque es la misma cosa. Entonces son las dos energías que, las dos dualidades de la misma cosa, ¿eh? No se pueden separar. El otro día dije, cuando el yin y el yang se separan, la vida termina, ¿no? Y es que es así. Entonces no se pueden separar. Son como dos estrellas. No hay bien y mal en el mundo, no hay bien y mal, porque no podríamos decir que la luna es mejor que el sol, ni el sol mejor que la luna. No podríamos decir eso. Ni que la noche es peor que el día. No podríamos decir eso. Entonces, claro, lo que entendemos nosotros como mente occidental, como mal, que sería la parte oscura, no puede existir si no hay bien. Y bien no puede existir si no hay mal. Aparte, lo que nosotros conceptualizamos como mal o bien, dentro lleva una semilla de lo contrario, ¿no? Entonces es esta gran magnitud que tiene el yin y el yang, ¿no? De englobarlo todo y explicar los fenómenos de la naturaleza y del ser humano, ¿no? Todo es yin-yang, todo es yin-yang. Bueno, pues eso. Y a partir de ahora, pues lo iremos viendo, ciclo, el ciclo irá creciendo, iremos viendo cómo la mujer entra en un papel diferente. No para ser mejor, ¿eh? Pues para crear un mundo mejor, que lo hemos estado haciendo constantemente, ¿eh? No quiero decir que el hombre no lo haya hecho bien, lo ha hecho estupendamente bien. Nada es mejor una cosa que la otra. Todo está bien en el momento que está y tal como está. Todo es perfecto.